No sé si me parezca después, no sé que mi vida será. ¡No sé si me parezca después del año mío! Hoy quiero saber a Dios, vivo con pasión literal, con la historia de este amor de Dios, para la eternidad. ¿Qué dicen? Dicen que soy un amor, que siempre me lo escuchamos, no sabré que pensando en tu amor, en tu amor, me he podido ayudarme a vivir. He podido ayudarme a vivir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!